Únete a Help Now del condado de Asiola para el sexto evento anual Camina una milla en sus zapatos, una marcha poderosa para crear conciencia sobre el abuso doméstico. Este evento único invita a los hombres a calzarse zapatos de tacón alto y caminar por el centro de St. Cloud simbolizando su postura contra la violencia doméstica. La caminata comienza a las 6 de la tarde el 27 de marzo partiendo del ayuntamiento de St. Cloud y recorriendo el vibrante distrito del centro durante el mercado mensual de St. Cloud. Ya sea que te pongas tacones o animes desde el costado, tu presencia apoya una causa vital. Help Now de Asiola está dedicado a ofrecer esperanza y sanación para aquellos afectados por el abuso doméstico. Soy Yadi con Positively Asiola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Asiola y sus alrededores.